Capriles siempre estaba a favor del proceso de cambio en Venezuela, porque además Chávez fue una consecuencia de un modelo que implosionó. Nuestra democracia reventó, Jaime, y por eso irrumpe y pasa todo lo que vimos en el año, o sea, el triunfo de Chávez en el año 98. Eso era inevitable. Pero usted nunca fue chavista. No. Nunca. Yo justo, habiéndome juramentado como presidente de la Cámara de Diputados, días después conocí al presidente Chávez. Todavía no había Chávez asumido la presencia, era presidente electo. Y fue bueno, te confieso. Me pareció una persona encantadora. Ciertamente. Yo lo dije, el presidente Chávez además, tuvimos una conversación grata. Yo más bien quedé, yo dije, caramba, aquí Venezuela, mi país amado, consiguió un presidente identificado con los pobres. Venezuela va a salir, va a superar, vamos a superar los índices de pobreza. Venezuela va a ser un país, un país, una potencia. Venezuela va a ser un país, un país, una potencia. Señor Comandante en Jefe de la Revolución Cubana y Presidente de la República de Cuba, señor Rector de esta Insigne Casa de Estudios, señor Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, señor Presidente de la Casa Simón Bolívar, queridos compatriotas, profesores universitarios, estudiantes de Cuba, de esta tierra de Martí, de esta tierra de Bolívar, compañeros de armas, reciban en primer lugar un caluroso y sentido abrazo bolivariano que viene de esa tierra venezolana de la cual nos sentimos tan llenos y de la cual, o en la cual tenemos comprometida nuestra vida entera. Anoche, en este viaje fugaz, pero profundo a Cuba, una compatriota cubana me preguntaba en el avión que si era la primera vez que yo venía a Cuba. le dije que sí, pero al mismo tiempo le dije algo que quiero repetir en este momento tan emotivo, tan emocionante. Primera vez que vengo físicamente, porque en sueños a Cuba, vinimos muchas veces los jóvenes latinoamericanos, en sueños a Cuba, en sueños a Cuba, vinimos infinidad de veces los soldados bolivarianos, los soldados bolivarianos, el ejército venezolano, que desde hace años decidimos entregarle la vida a un proyecto revolucionario, a un proyecto transformador. Así que, de verdad, agradezco este nuevo honor que me hace el presidente Fidel Castro, que me hacen todos ustedes, y como le decía anoche, cuando recibí la inmensa y agradable sorpresa de ser esperado en el Aeropuerto Internacional José Martí por él mismo en persona, le dije, que yo no merezco este honor, aspiro merecerlo algún día en los meses y en los años por venir. Lo mismo le digo a todos ustedes, queridos compatriotas cubanos latinoamericanos, algún día esperamos venir a Cuba en condiciones de extender los brazos y en condiciones de mutuamente alimentarnos en un proyecto revolucionario latinoamericano, imbuidos como estamos desde siglos hace en la idea de un continente hispanoamericano, latinoamericano y caribeño integrados como una nación, una sola nación que somos. En ese camino andamos y como Aquiles Nasoa dijo de José Martí, nos sentimos de todos los tiempos y de todos los lugares. Y andamos como el viento tras esa semilla que aquí cayó un día y aquí en terreno fértil retoñó y se levanta, como lo que siempre hemos dicho. Y no lo digo ahora aquí en Cuba, porque está en Cuba y porque como dicen en mi tierra, en el sino que lo decíamos en el mismo ejército venezolano antes de ser soldados insurrectos. Lo decíamos en los salones, en las escuelas militares de Venezuela. Cuba es un bastión de la dignidad latinoamericana y como tal hay que verla y como tal hay que seguirla y como tal hay que alimentarla. Yo... Hay, por supuesto, en este momento un huracán de emociones, de ideas, de pasiones y de sentimientos cruzando mi mente y anidándose en el alma de soldado, de revolucionario, de latinoamericano. Tantas cosas que se agolpan en la mente, tantos recuerdos. Tantas veces soñar con Cuba, estar en Cuba y al fin estar aquí. Recuerdo dentro de tanto cúmulo de cosas que me llega ahora en este momento, en esta aula magna de esta universidad de La Habana, donde, por cierto, me decía un ilustre compatriota de esta universidad que aquí estuvo Andrés Eloy Blanco, con sus poemas, con sus sueños. Recordaba haber leído en la cárcel, comandante Castro, presidente de Cuba, haber releído en primer lugar en la cárcel de Yare, aquella encendida defensa, aquella encendida palabra suya en la historia me absolverá. Y haber leído también en la cárcel el grano de maíz, la entrevista hecha en ese tiempo por el comandante Tomás Borges, y haber comparado, y dentro de tantas comparaciones, de tantas ideas con 40 años, casi de diferencia una de la otra, sacar varias conclusiones, como soldados prisioneros. Una de ellas, que vale la pena, que hay que hacerlo, mantener la bandera de la dignidad del principio o de los principios en alto, aún a riesgo de quedarse solo en cualquier momento. Mantener contra vientos desfavorables las velas en alto, mantener posiciones de dignidad. Eso lo releíamos, lo leíamos en la cárcel, y fue para nosotros alimento de prisioneros, y fue para nosotros y sigue siendo alimento de rebeldes. Y hablando de rebeldes, subrayo lo dicho por el presidente de la Federación de Estudiantes, y lo dicho por el comandante en jefe Fidel Castro, acerca de la cumbre de Miami. Esa cumbre no se hizo para rebeldes, por lo tanto no estuvieron allí los cubanos. Nosotros tampoco podemos entrar a territorio norteamericano. Nos tienen prohibida la entrada, lo dije una vez, en Colombia y lo vuelvo a decir ahora, en Cuba con más fuerza y con más vigor. Nos honra como soldados rebeldes que no nos dejen entrar a territorio norteamericano. Ahora, sin duda que están ocurriendo cosas interesantes en el mundo. Y ahora, sin duda que en América Latina y en el Caribe, sin duda que ese insigne poeta y escritor nuestro, de esta América nuestra, don Pablo Neruda, tiene profunda razón cuando escribió que Bolívar despierta cada cien años, cuando despierta el pueblo. Sin duda que estamos en una era de despertares, de resurrecciones, de pueblos, de fuerzas y de esperanzas. Sin duda, presidente, que esa ola que usted anuncia, o que anunció y sigue anunciando en esa entrevista a la que me he referido, el grano de maíz, se siente y se palpa por toda la América Latina. Aquí estamos sin era bicentenaria. Nosotros tuvimos la osadía de fundar un movimiento dentro de las filas del Ejército Nacional de Venezuela, hastiados de tanta corrupción, y nos juramos dedicarle la vida a la construcción de un movimiento revolucionario y a la lucha revolucionaria en Venezuela, y ahora en el ámbito latinoamericano. Eso comenzamos a hacerlo el año bicentenario del nacimiento de Bolívar. Pero veamos que este próximo año es el centenario de la muerte de José Martí. Veamos que este año que viene es el bicentenario del nacimiento del mariscal Antonio José de Sucre. Veamos que este año que viene es el bicentenario de la rebelión y muerte del santo José Leonardo Chirinos en las costas de Coro, en Venezuela, tierra por cierto de los ascendientes del prócer Antonio Maceo. Veamos entonces que como que el tiempo nos llama y nos impulsa, es sin duda tiempo de recorrer de nuevo caminos de esperanza y de lucha. En eso andamos nosotros, después de diez años de trabajo intenso en el seno del ejército venezolano, después de una rebelión y otra rebelión, ahora dedicados al trabajo revolucionario en tres direcciones fundamentales que voy a permitirme resumir ante ustedes para invitarles al intercambio, para invitarles a extender lazos de unión y de trabajo, de construcción concreta. En primer lugar, estamos empeñados en levantar una bandera ideológica pertinente y propicia a nuestra tierra venezolana, a nuestra tierra latinoamericana, y es la bandera bolivariana. Pero en ese trabajo ideológico de revisión de la historia y de las ideas que nacieron en Venezuela y en este continente hace doscientos años, cuando se fue levantando el primer proyecto de nación, no solamente venezolana, sino latinoamericana, aquel proyecto que Francisco de Miranda llamó Colombia y que Bolívar tomó después para llamar Colombia lo que hoy conocemos como la gran Colombia, el sueño bolivariano. En ese sumergirnos en la historia, buscando nuestras raíces, hemos diseñado y hemos lanzado a la opinión pública nacional e internacional la idea de la inspiración en un árbol de las tres raíces, llamamos nosotros. La raíz no solamente del pensamiento bolivariano, aquel Simón Bolívar que llamaba, por ejemplo, a esa unidad latinoamericana para poder oponer una nación desarrollada como contrapeso a la pretensión del norte que ya se perfilaba con sus garras sobre nuestra tierra latinoamericana. Aquel Bolívar que planteaba en Angostura la necesidad de incorporar, además de los tres poderes clásicos de Montesquieu, un cuarto poder, el poder moral. Aquel Bolívar o aquellas ideas de Bolívar que planteaba en la constitución de Bolivia la necesidad de un quinto poder, el poder electoral. Aquel Bolívar que desde su tumba, casi ya en Santa Marta, dijo, los militares deben empuñar su espada para defender las garantías sociales. Aquel Bolívar que dijo que el mejor sistema de gobierno es el que le proporciona mayor suma de felicidad a su pueblo, mayor suma de estabilidad política y seguridad social. Esa raíz profunda, esa raíz bolivariana, nosotros la hemos unido porque creemos y no es que nosotros la hayamos unido, es que está unida por el tiempo, por la historia misma, a la raíz robinsoniana, tomando como inspiración el nombre de Samuel Robinson o Simón Rodríguez, a quien conocemos muy poco los latinoamericanos porque nos dijeron desde pequeños el maestro de Bolívar y allí se quedó como estigmatizado por la historia. El loco estrafalario que murió anciano deambulando como el viento por los pueblos de la América Latina. Simón Rodríguez, quien inyectó gran parte de las ideas revolucionarias a Simón Bolívar. Simón Rodríguez, el que llamaba a los americanos meridionales a hacer dos revoluciones, la política y la revolución económica. Aquel Simón Rodríguez que llamaba a la construcción de un modelo de economía social y un modelo de economía popular, aquel Simón Rodríguez que dejó para todos los tiempos de América Latina como un reto para nosotros, aquello de que la América Latina, en ese tiempo América Meridional en el término, no podía seguir imitando servilmente, sino que tenía que ser original y llamaba a inventar o errar. Ese viejo loco para los burgueses de la época que andaba recogiendo niños ya ancianos y abandonados y que decía, los niños son las piedras del futuro edificio republicano, vengan acá para pulir las piedras para que ese edificio sea sólido y luminoso. Aquel viejo que ya al borde de la tumba se dedicó a construir velas y cuando alguien le preguntó, ¿qué hace usted construyendo velas, maestro? Dijo, es que no consigo otra forma de darle luces a la América. Esa es otra raíz fundamental, profunda y filosófica dentro de nuestro planteamiento ideológico. Y una raíz más reciente, la raíz zamorana, tomada del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, Zamora líder de la revolución federal en Venezuela. Zamora, el general que usaba doble cubrecabeza, un sombrero de cogollo y un quepi militar sobre el sombrero de cogollo. Y lo explicaba en un concepto que después Mao Zedong reflejó de otra manera y en otro tiempo y en otro lugar. Mao señalaba que ustedes lo saben mejor que nosotros, que el pueblo es al ejército como el agua al pez. Y ustedes no solamente lo saben, sino que lo han aplicado. Y yo aprovecho y me disculpan la disgresión para darle un inmenso abrazo, gigantesco abrazo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba que se han identificado con su pueblo para siempre. En muy pocas horas nos vamos, y digo nos vamos porque con nosotros o conmigo anda el teniente Izea Romero, teniente de paracaidistas y de blindados del ejército venezolano, rebelde y exprisionero político. Nos vamos, queridos compañeros de armas de Cuba, convencidos, a pesar de lo poco que pudimos ver de que ustedes sí aplican eso, que están como el título de una buena obra, de un estudioso del tema panameño, que están como pez en el agua. Nosotros como militares andamos tras esa búsqueda y hoy nos vamos más afianzados en la convicción y la necesidad de que el ejército de Venezuela tiene que ser de nuevo lo que fue, un ejército del pueblo, un ejército para defender eso que Bolívar llamó las garantías sociales. Entonces, Ezequiel Zamora, de quien les hablaba como tercer componente del árbol de las tres raíces, decía yo que se adelantó quizás la concepción que después reflejó Mao. Bueno, Zamora explicaba que el sombrero de Cogoyo representaba al pueblo de Venezuela y el Kepi militar al ejército, que debería estar unido a ese pueblo para poder lograr la revolución federal que estaba en boga en Venezuela. Ezequiel Zamora tomó el proyecto bolivariano, lamentablemente murió comenzando la guerra federal y con él enterraron el sueño de los campesinos pobres de Venezuela que fueron también traicionados después de la guerra de la independencia. Esa vertiente de trabajo nuestra, por supuesto y por cierto, que tiene su complemento en toda la América Latina. Nosotros, seguramente por venezolanos, tomamos como raíces a tres venezolanos para nuestro proyecto ideológico, empeñados en resistirnos a esa tesis que viene del norte. Alguien me decía hace poco que todo lo malo nos viene del norte. Esa tesis del fin de la historia, del último hombre, de la era tecnotrónica, que las ideologías ya no sirven, que están de modé. No, nos resistimos, no lo aceptamos. Y hemos tomado esas tres figuras simbólicas. Pero me decía un oficial panameño que todavía hace cuatro meses andaba escondido, me decía ese capitán panameño a quien yo le preguntaba en la Universidad de Panamá, por cierto, una noche, que por qué andaba escondido. Y me dice, yo ando escondido, comandante, porque yo ahorqué a un gringo y tengo autos de detención por asesinato. Ahora, ¿dónde están los autos de detención? Por los miles de muertos que hubo en la invasión a Panamá. Ese oficial panameño me decía, comandante, usted tiene allá su Dios, que es Bolívar, nosotros tenemos nuestro santico, que es Omar Torrijos. De forma tal que hay en toda la América Martín, más reciente Omar Torrijos, más reciente Juan Velasco Alvarado, como símbolo de soldados del pueblo también, en el Perú, y la experiencia inmensa del plan Inca. O en el Cono Sur, como a una madrugada de Montevideo hace unos meses, me llegó un emisario secreto con una carta de oficiales activos del Ejército del Uruguay, que se llaman los soldados artiguistas, y con un regalo sobre el pensamiento político de Artigas, Sandino y tantos otros latinoamericanos. ¡Sandino! Y aprovecho para decir que también me siento muy honrado de haber conocido hoy y haber abrazado al comandante Daniel Ortega de la Revolución Nicaragüense, quien se encuentra acá en La Habana, como ustedes saben, Sandino, Mariátegui. Ahí están las raíces de un proyecto de nación, una sola nación que somos todos los latinoamericanos y caribeños. Ahora, esa es una primera vertiente de trabajo. Bien adecuado, mi comandante, el próximo año del centenario de la muerte de José Martí, para estrechar ese trabajo ideológico, ese binomio de Bolívar y Martí, como forma de levantar la emoción y el orgullo de los latinoamericanos. La otra vertiente de nuestro trabajo, para la cual también necesitamos estrechar nexos con los pueblos de nuestra América, es el trabajo organizativo. Y desde la cárcel o en la cárcel recibíamos muchos documentos de cómo el pueblo cubano se fue organizando después del triunfo de la Revolución. Y estamos empeñados en organizar en Venezuela un inmenso movimiento social, el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 y más allá. Estamos convocando para este próximo año a la creación del Frente Nacional Bolivariano. Y estamos llamando a los estudiantes, a los campesinos, a los aborígenes, a los militares que están en situación de retiro, porque lamentablemente los militares en los cuarteles en Venezuela siguen amordazados. El sistema político o los políticos venezolanos pretenden tener para siempre militares que sean mudos, sordos y ciegos ante la tragedia nacional. A los militares que estamos en la calle, a los intelectuales, a los obreros, a los pescadores, a los soñadores, a todos, a conformar ese frente, un gran frente social que enfrenta el reto de la transformación de Venezuela. En Venezuela nadie sabe lo que puede ocurrir en cualquier momento. Nosotros, por ejemplo, que estamos entrando a un año electoral 1995, dentro de un año, en diciembre, habrá en Venezuela otro proceso electoral ilegal e ilegítimo, signado por una abstención, ustedes no lo van a creer, del 90% en promedio. Es decir, el 90% de los venezolanos no va a las urnas electorales, no cree en mensajes de políticos, no cree en casi ningún partido político. Este año nosotros aspiramos con el movimiento bolivariano, con el Frente Nacional Bolivariano, polarizar a Venezuela. Los que van al proceso electoral, donde hay gente honesta también, que respetamos, pero no creemos, es en el proceso electoral. Ese es un polo. Y el otro polo que nosotros vamos a alimentar y a empujar y a reforzar es la solicitud en la calle con el pueblo del llamado a elecciones para una Asamblea Nacional constituyente, para redefinir las bases fundamentales de la República que se vinieron abajo. Las bases jurídicas, las bases políticas, las bases económicas, las bases morales, incluso, de Venezuela, están en el suelo. y eso no se va a arreglar con pequeños parches. Bolívar lo decía, las gangrenas políticas no se curan con paliativos y en Venezuela hay una gangrena absoluta y total. Alguien me decía hace unos meses atrás ¿por qué no permitíamos que el sistema democrático ese que llaman en Venezuela democrático madure? Yo le decía que y aprovecho que he probado unos dulces de mango muy exquisitos aquí en La Habana yo le ponía el ejemplo del mango que en Venezuela se pierde porque no sabemos aprovecharlo. Un mango madura cuando está verde pero un mango podrido jamás va a madurar. Un mango podrido hay que rescatar su semilla y sembrarla para que nazca una nueva planta eso pasa en Venezuela hoy. Este sistema no tiene manera de recuperarse aquí mismo. Y nosotros y lo que voy a decir voy a utilizar de nuevo la expresión de la gente de mi pueblo del llano venezolano no lo voy a decir porque estoy aquí guapo y apoyado lo he dicho en Venezuela lo he dicho en el Ateneo de Caracas que ustedes conocen muy bien lo he dicho a la prensa a la televisión a los pocos programas en los cuales nos dan cabida lo dije frente al Palacio de Gobierno en una ocasión después que salí de la cárcel nosotros no desechamos la vía de las armas en Venezuela nosotros seguimos teniendo y lo dicen las encuestas del mismo gobierno más del 80% de opinión favorable en los militares venezolanos en el ejército en la marina en la fuerza aérea y hasta en la guardia nacional que es una fuerza que inventó este sistema y reforzó es como la guardia pretoriana del régimen pero ahí también hay gente buena en la policía uniformada en la misma dirección de política interna en la policía política tenemos una fuerza allí y la alimentamos y la atendemos y aunque los muchachos por supuesto andan perseguidos por todos lados y hoy en día nombrar a Bolívar que un oficial venezolano nombre a Bolívar en un cuartel en un discurso es considerado un oficial sospechoso a pesar de todo eso ahí tenemos una fuerza y a pesar y además de todo eso tenemos un altísimo porcentaje de los venezolanos especialmente ese 60% queridos amigos de venezolanos tampoco lo van a creer ustedes en pobreza crítica increíble pero es cierto en Venezuela se defumaron 200 mil millones de dólares en 20 años y donde están me preguntaba el presidente Castro en las cuentas en el exterior de casi todos los que han pasado por el poder en Venezuela civiles y militares que se enriquecieron al amparo del poder en esa inmensa mayoría de venezolanos nosotros tenemos un tremendo impacto positivo y al tener esas dos fuerzas ustedes comprenderán que estamos dispuestos a dar el todo por el todo por el cambio necesario en Venezuela por eso decimos que no desechamos la vía de utilizar las armas del pueblo que están en los cuarteles para buscar el camino si este sistema político decide como parece haber decidido atornillarse de nuevo y buscar recursos para manipular y engañar nosotros estamos pidiendo constituyente y el año que viene ya les dije vamos a empujar esta salida como recurso estratégico de corto plazo y la tercera vertiente en la que estamos trabajando para ir concluyendo estas palabras este saludo esta pasión que me mueve en esta noche es un proyecto estratégico de largo plazo en el cual los cubanos tienen y tendrían mucho que aportar mucho que discutir con nosotros es un proyecto de un horizonte de 20 a 40 años un modelo económico soberano no queremos seguir siendo una economía colonial un modelo económico complementario Venezuela tiene inmensos recursos energéticos por ejemplo ningún país del Caribe o latinoamericano debería importarle combustible a Europa porque si latinoamerica tiene entre ellos a Venezuela con inmensos recursos energéticos porque Venezuela va a seguir exportándole a los países desarrollados dos millones y medio de barriles de petróleo crudo al día igual que hace 500 años se llevaban la materia prima hoy se la siguen llevando de la misma forma un proyecto que nosotros hemos lanzado ya al mundo venezolano con el nombre de Proyecto Nacional Simón Bolívar pero con los brazos extendidos al continente latinoamericano y caribeño y al respecto hemos entrado ya en contacto con algunos centros de estudios de Panamá de Colombia de Ecuador de Uruguay de Argentina de Chile de Cuba un proyecto en el cual no es aventurado pensar desde el punto de vista político en una asociación de Estados latinoamericanos ¿por qué no pensar en eso? que fue el sueño original de nuestros libertadores ¿por qué seguir fragmentados? hasta allí en el área política llega la pretensión de ese proyecto que no es nuestro ni es original tiene 200 años al menos ¿cuántas experiencias positivas en el área cultural en el área económica esta economía de guerra que vive Cuba prácticamente en el área deportiva en el área de la salud de la atención a la gente de la atención al hombre que es el primer objeto de la patria el sujeto de la patria así que en esa área o en esa tercera vertiente en el proyecto político transformador de largo plazo extendemos la mano a la experiencia a los hombres y mujeres de Cuba que tienen años pensando y haciendo por ese proyecto continental para terminar por ahora les invitamos cordialmente como ya lo hemos hecho a las autoridades a un encuentro en Santa Marta nos hemos convocado en Santa Marta Colombia para el 17 de diciembre allí aspiramos comenzar la preparación esta sería la primera reunión preparatoria del segundo congreso anfitriónico de Panamá que aspiramos celebrar en Panamá en 1996 cuando se cumplen 170 años de aquel congreso que fue saboteado por cierto por los norteamericanos y aspiramos un tercer congreso en 1999 cuando el ejército norteamericano debe retirar el último soldado de esa tierra bolivariana que es el canal de Panamá este sería un congreso o una liga permanente donde discutiríamos los latinoamericanos sobre nuestra tragedia sobre nuestro destino que al decir de ese gran revolucionario ese gran escritor uruguayo Eduardo Galeano ese destino no puede ser una maldición es un desafío el siglo que viene para nosotros es el siglo de la esperanza es nuestro siglo es el siglo de la resurrección del sueño bolivariano del sueño de Martí del sueño latinoamericano queridos amigos ustedes me han honrado con sentarse esta noche a oír estas ideas de un soldado de un latinoamericano entregado de lleno y para siempre a la causa de la revolución de esta América nuestra un inmenso abrazo bolivariano a lo que les acerco aplausos